Y a través del arte celebra 15 años de un gran logro del pueblo venezolano, la aprobación de la nueva constitución nacional. Una exposición creada por jóvenes que se estará presentando en el complejo cultural Casa Bicentenario en la ciudad de Caracas. En tres estaciones podrá conocer el pensamiento del gigante eterno Hugo Chávez, siempre con una visión de justicia social para el pueblo. Idea que desea reflejar el joven artista Ángel Mendoza. Escuchando constantemente los audios del presidente Chávez, los discursos, él decía que al pueblo había que darle los mecanismos, las herramientas para la construcción de un proceso revolucionario. Y el concepto que desarrollé fue una fábrica de producción serial, un diagrama de flujo que produce constituciones. La muestra es la instalación de videos interactivos que al final del recorrido cuenta con un sensor, donde grandes y pequeños podrán disfrutar del arte y la tecnología. A través de movimientos usted puede seleccionar un artículo y leerlo mientras se divierte. Yo recomiendo ampliamente que la venga, es una manera bastante heterodoxa de acercarnos a nuestra Carta Magna, sobre todo valga el lugar común. La exposición es una, digamos, aquí se está experimentando a nivel de formato y eso hace que la exposición sea muchísimo más llamativa, sugerente, interesante para el público más joven. La exposición está a cargo de los colectivos artísticos, Ejército Comunicacional de Liberación y Sindicato del Ocio. Estos espacios en el centro de Caracas se reabren para el uso del pueblo. Esta es una decisión del presidente Maduro del año pasado, ordenó que este edificio, que es la antigua sede de la Biblioteca Nacional y el edificio vecino, que es lo que llamamos, se conocía como la antigua corte, el edificio de la antigua corte suprema de justicia. Dos edificios de un enorme valor patrimonial e histórico van a constituir un complejo cultural histórico que va a ser la sede del Centro Nacional de Historia y del Museo Nacional de Historia, una sede de Caracas. La exposición Venezuela República Bolivariana 15 años de la Constitución Nacional estará abierta al público en general de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y permanecerá en la Casa Bicentenario hasta finales del mes de mayo. Ana Rosa García, La Noticia.